Médico al ejercitador de pedal plegable con visualización electrónica para piernas y brazos Entrenamiento, totalmente montado ejercicio peddler, sin necesidad Terapia física, proporciona suave bajo impacto ejercicio durante la fisioterapia Eficaz como un ejercitador de brazos y piernas para mejorar la circulación sanguínea y tonificar los músculos Mecanismo de plegado de liberación rápida, se pliega al instante Compacto, ligero, fácil de almacenar o llevar sobre la marcha Producto es totalmente montado Multifuncional digital LCD Monitor, muestra el tiempo de ejercicio, contar, revoluciones por minuto y calorías quemadas Control de resistencia, control de tensión ajustable para controlar el nivel de resistencia y a la intensidad del entrenamiento Seguro y estable, pies de goma antideslizante proporciona la tracción y la estabilidad en cualquier tipo de suelos, cuadros, superficies Ayuda a prevenir peddler se deslice durante la terapia Opiniones destacadas de los Estados Unidos Gran adición a mi entrenamiento Me encanta este producto Es muy fácil de usar y muy estable Tuve un pequeño problema para mover las correas para que quedaran más ajustadas Lo uso todos los días Me encanta leer y esto me da la oportunidad de hacer dos cosas a la vez Tevido un profile Me encanta la etiqueta Leva un profile